El uruguayo Mijail Pedrini cambió su vida después de ver la película 300 dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Gerard Butler. Al descubrir que los actores del film se entrenaron con crossfit, buscó en su país gimnasios que tuvieran ese método que combine ejercicios gimnásticos propios de la halterofilia con otros más metabólicos como correr. Fijé que acá en Uruguay no había nadie que tuviera en ese momento el título ni el level 1 ni nada y yo estaba estudiando, o sea quería arrancar una carrera de personal trainer. Entonces dije, hago el curso de personal trainer y me fijo para hacer el curso del nivel 1. El próximo 27 de julio Pedrini participará en la competencia CrossFit Games de Estados Unidos como el único competidor latinoamericano en categoría adaptada, la primera edición que cuenta con esta. Con 13 años Pedrini sufrió un accidente cerebrovascular y cuenta que debía usar un vehículo eléctrico para hacer las compras en el supermercado al lado de la casa de su abuela. Y yo veo ahí que está la categoría adaptada, que la inauguraban este año y como yo había tenido un tema en un ACV de chico, me anoto en esa categoría como para ver, como también para sentar un poco que acá en Uruguay, no solo acá en Uruguay sino a nivel Latinoamérica que hay gente que tiene eso y que sigue entrenando. Ya en el primer World quedo 2 del mundo en esa categoría y después cuando termina el Open quedo 3. Tras obtener la tercera mejor marca del mundo en su categoría, Pedrini intentará mantener esa posición o mejorarla durante la cita que tendrá lugar en la ciudad estadounidense de Madison entre el 27 de julio y el 1 de agosto. Dentro de su categoría participarán cinco deportistas y él será el único latinoamericano. Pedrini deberá pagarte su bolsillo los casi 1.500 dólares de gastos que implica la participación.